Bienvenidos al podcast de actualidad del día 12 de agosto del año 2024. Tenemos bastantes noticias que comentar. Hablaremos del caos de las políticas migratorias de este gobierno, con una noticia al debate y dos de la gaceta. Hablaremos también de que vuelve serrano. Después de arruinar correos, va a ser el encargado de arreglar la situación de las autopistas españolas. Le avala su amplia experiencia y su buena gestión. No penséis, no seáis mal pensados, que está ahí por ser el amigo de Sánchez. Vale que haya arruinado correos, pero ¿por qué iba a arruinar ahora las autopistas? Obviamente estoy siendo sarcástico por si acaso. Tenemos que hablar también de los perfiles que va a incorporar Salvador Illa al gobierno de la Generalidad. Lamentablemente son perfiles, buena parte de ellos, de marcado carácter soberanista, con lo cual va a haber puro continuismo de la presidencia de Pere Aragonés. Hablaremos también de los agravios comparativos que van surgiendo en España, de Óscar Puente que ha amenazado al Tribunal Supremo. Van a emplear al Tribunal Constitucional, igual que hace Maduro en Venezuela, para pisotear al Poder Judicial. De hecho, haré un vídeo específico de ese tema porque me parece grave para el otro canal. Precisamente comparando a Sánchez con Maduro, Óscar Puente aquí es un mero gorila, nunca mejor dicho de su amo, como buen lacayo, pues se dedica a repetir lo que su amo quiere que diga. Ya sabéis que estamos desde hace algunos años en plena ofensiva contra el Poder Judicial. Hablaremos de Begoña Gómez, hablaremos también de la Diputación de Badajoz, del hermano de Pedro Sánchez. Así que sin más dilación vamos a empezar y lo haremos por el bloque de políticas migratorias, políticas que por su infantilismo son temerarias. De hecho, esta primera que habla del caos del gobierno va a quedar en pañales cuando hablemos de lo que se viene en agosto, que lo veremos después con esta noticia de la Gaceta, del informe de la Guardia Civil, que habla de un estallido migratorio a partir de la segunda mitad de este mes. Pero primero, el caos del gobierno con la inmigración dispara las llegadas y esconde el coste y cómo elegir los destinos. Todo esto, pues, como consecuencia de ese pacto del bipartidismo por regularizar a 500.000 ilegales, cuando se corrió la noticia como la pólvora por África, pues se dieron cuenta de que el mejor destino para acceder a Europa es España. Si a esto le sumamos el hecho de que Italia, la Italia Giorgia Meloni, ha logrado reducir la inmigración ilegal en un 60%, pues queda clara cuál es la entrada para Europa y somos nosotros, España, concretamente mi comunidad, Canarias. La inmigración irregular creció un 82% en España, mientras descendía un 60% en Italia. En medio de la improvisación, el ocultismo, la ausencia de un plan y las explicaciones a tiempo a las comunidades. Yo lamento contradecir a Antonio Naranjo, pero sí que hay un plan. Un plan para lucrarse del drama humanitario que se genera tanto en el país emisor como en los barrios receptores. Recordad las ingentes cantidades de dinero que hemos ido viendo en este podcast. También las que han ido exponiendo, pues, Rubén Pulido, Raúl, el Cid, el Murciano, las ingentes cantidades de dinero público que va a parar a las ONGs y a distintos entes públicos. La inmigración se ha llevado por delante la alianza entre PP y Vox en seis comunidades autónomas. Recordad que el PP se ha prestado a esto también, diciendo que iban a ser 300 o 400. Resultaron ser 11.000. De momento, ¿no? Que serán más. Porque de hecho los que se están sacando aquí de Canarias es para hacer hueco a los que van a llegar. Y ante todo esto, el gobierno no da suficientes explicaciones y oculta su plan. Quizá porque no lo tiene. Al menos eso se deduce de la documentación obtenida por el debate, probatoria de su falta de transparencia en cuestiones clave. Es incapaz de decir el coste exacto de los dispositivos de traslado y acogida, cómo selecciona los destinos para instalar auténticos campos de refugiados y de qué manera se ha coordinado con las comunidades autónomas sumidas de nuevo en aquella cogobernanza. La crisis de los menores no acompañados ha dinamitado los puentes entre Feijo y Abascal y también se ha utilizado por Pedro Sánchez para tapar su flagrante ineficacia en la materia. De hecho, os recuerdo el pacto europeo que hay que afortunadamente fue bloqueado por Polonia antes de que entrara Tusk y por Hungría, pero que tenía como plan inundar esto de cualquiera que quiera entrar, convertir nuestros países en auténticas ONGs y sin embargo Ursula von der Leyen en su discurso de investidura anunció que iba a continuar con estas políticas migratorias. Recordad también que Angela Merkel se encargó de regularizar a un millón de refugiados y que esto no es un problema endémico de España, es un problema de toda Europa y es algo que crea un enorme déficit fiscal porque como no puedes incorporarlos al mercado laboral, de entrada no hay siquiera una oferta de empleo para los europeos, tienes que aumentar el gasto público para poder atenderlos en países que ya de por sí están hiper endeudados. Recordad que España es el cuarto país con más deuda y que otros países con la deuda disparada serían Francia, Italia y Grecia. En el caso de Italia y Grecia, al igual que en España, desbordados por la inmigración ilegal. Tocorable, ahora vamos a ver el informe de la Guardia Civil. Nota de la Gaceta, un informe de la Guardia Civil advierte un estallido migratorio en Canarias a partir de la segunda quincena de agosto. Yo honestamente no sé dónde los van a meter, concretamente aquí en Tenerife las raíces están llenos, están buscando como locos dónde más colocarlos, el hierro que es la isla que debería de quedar más alejada también está desbordada, continuamente llegan cayucos y pateras a la restinga, que realmente vienen marcos nodriza, que se encargan luego de arrojarlos en alta mar. Es todo un gigantesco paripé de las mafias y de las ONGs. Y bueno, la situación obviamente está descontrolada y el hecho de que no haya devoluciones en caliente dificulta enormemente cortar esos incentivos perversos que hacen que quieran venir por España a Europa. De hecho muchos ni siquiera se quieren quedar aquí, pero como en Europa no se hacen cargo, pues al final la realidad es que el problema lo tenemos los españoles. La presión migratoria sobre Canarias se mantiene a niveles extremos, según asegura un informe interno de la Guardia Civil, que advierte un inminente estallido migratorio en el archipiélago canario. Recordaros que Mohamed VI ha sacado aproximadamente 30.000 delincuentes de las cárceles y ya sabemos dónde acaban. En lo que va de año, las cifras relativas a inmigración ilegal en Canarias están a punto de batir otro récord, superándose la barrera de los 30.000 inmigrantes ilegales. De hecho, se fue Ángel Víctor Torres del PSOE, ahora está clavijo, el Partido Popular con Coalición Canaria nada ha cambiado, cambiaron todo para no cambiar nada. Por más que uno de los temas que prometieron arreglar era este, podemos ver que han sido totalmente continuistas del PSOE o de hecho han sido peores, porque las cifras de este año son peores que las del año pasado cuando estaba Ángel Víctor Torres. Según el Instituto Armado, el mes pasado fue el segundo mes de julio de la serie histórica en el que más inmigrantes han llegado. Y en otro orden de cosas, el gobierno ha destinado ya 60 millones de euros para alojar a inmigrantes ilegales que proceden de Canarias cuando fue el incendio de Tenerife, alojaron a la gente en polideportivos, cuando fue el volcán de La Palma encerraron a la gente en contenedores y aquí vemos pues el agravio comparativo de cómo hay mejor trato para quienes no han cotizado que para quienes sí. La discrepancia política sobre la inmigración ilegal ha puesto de manifiesto la extrema debilidad legislativa, como se evidencia en el fracaso parlamentario la reforma de la ley de extranjería. Cayucos entran en la península diario desde el gobierno central, se sigue haciendo un gasto económico inhumano para ofrecerles las mejores condiciones. En un contexto práctico, ahora nos vamos a Canarias, la presión migratoria que afecta particularmente a Canarias continúa con un incremento notable de pateras en sus costas. Esto va más allá del reparto de menas e incluye la política de traslados en situación ilegal a la península. Son alojados en hoteles y este programa ha costado al menos 60 millones de euros. Estaría interesante saber quiénes son los beneficiados por los hoteles que están recibiendo este dinero y cuáles son sus vínculos con políticos del PSOE y del PP. Sería bastante interesante poder dilucidar quiénes están recibiendo ese dinero, quiénes son los que están interesados en que esto continúe, algo que beneficia a unos pocos y que perjudica a muchos. Empezando por los países emisores que pierden a su población joven y terminando por los barrios populares que se ven depauperados por la creación de estos centros. En el plan de atención humanitaria, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, a través de la Secretaría de Estado, declaró 14 de octubre la emergencia para incrementar de manera inmediata las capacidades y recursos. Como digo, aquí hay bastante gente que se está lucrando. El caso de Guardamar, con una población alicantina, ha mostrado en las últimas semanas las dificultades de combinar el plan de acogida con la campaña de verano. Y de hecho, cuando corra la voz, pues ya veremos quiénes quieren vacacionar en nuestro país. Un país cuyo 11% del PIB depende directamente del turismo. Pero bueno, cositas menores, más el incremento obvio de la criminalidad. Hablando de favoritismos y de amiguismos, toca ahora hablar de este infame personaje, un señor que dejó correos prácticamente arruinado. Correos, que ya sabemos que es empleado para patrocinar a amigos, para participar de la trama de la compra de material sanitario con mordidas de por medio. Pues aquí lo tenemos, como premio por bien portado por haber arruinado correos. Ahora se va a encargar de reflotar las autopistas rescatadas. Encargan reflotar las autopistas rescatadas al amigo de Sánchez, que dejó correos al borde de la quiebra. Sánchez, alguien que le ha garantizado un futuro próspero a todos sus amigos, a la empresa Playbol, que era de sus padres, a su hermanísimo, que lo veremos luego, a Begoña, en fin, que ha beneficiado a todo su entorno. Pero en la moción de censura decía que iba a luchar contra la corrupción. Curiosa manera de hacerlo. El operador postal acarrea pérdidas de 1.300 millones de euros. La CITT fue rescatada con 1.000 millones. Ahí es nada. A principios de este año, Juan Manuel Serrano era nombrado director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte. Tomaba el cargo tras dejar la presidencia de Correos, empresa en la que estuvo 5 años y provocó pérdidas de 1.300 millones de euros. ¿En qué empresa del sector privado, si tú ocasionas pérdidas, te premian con otro caso? Verdaderamente, esto demuestra la incompetencia de lo público. Todo lo que es público acaba mal gestionado, lo pagamos los de siempre. Se ha creado ese relato de que el dinero público no es de nadie, lo decía la exministra Carmen Calvo. No, el dinero público no es de nadie. Se puede gastar. Ya estamos los tontos para ser exprimidos como ovejas para poder financiar el gasto público desbordado, porque claro, como total, si hay pérdidas, no pasa nada, no se depuran responsabilidades. De hecho, les premian para qué hacer las cosas bien, para que intentar que las cuentas estén saneadas. Tomaba el cargo tras 5 años. Con esta experiencia, Pedro Sánchez ha decidido ponerlo al frente a una sociedad encargada de conservar, construir, promocionar y explotar las infraestructuras de transporte estatales. A mí esto me recuerda a la rebelión del Atlas de Dain Ranz, donde el hermano de la protagonista tenía una empresa ferrovial, era amigo de los políticos y cerraban líneas que tenían transitorias rentables para abrir líneas que iban a donde Cristo perdió el mechero y ocasionaban pérdidas. Pues poco más o menos. No estamos ya en ese plan de distopía. Podría citar rebelión en la granja en 1984. Cualquier distopía sería válida para el caos que tenemos en España con el PSOE. Bueno, en ellas se marcarían también las autopistas de peajes rescatadas. A ver lo que hacen con ello. Me llama la atención el tema de los peajes, porque claro, se rescata con dinero público. Es decir, se entiende que eso es de los españoles. Pero no, hay que poner peajes y hay que pagar peajes. Yo que juraría que estábamos pagando impuesto de matriculación, impuesto de circulación, unos impuestazos al combustible que son una auténtica locura, pero sin embargo hay que pagarlo por triplicado o cuatruplicado. Y habrá quien diga, yo no tengo coche, no va conmigo. No, tú no tienes coche, pero va contigo porque cuando vayas al supermercado, pues el transportista ha tenido que pasar por el peaje. Te lo van a repercutir en el precio de los tomates o de lo que sea. Es decir, que esto va a encarecer absolutamente todo, va a empobrecernos más a los españoles, pero ahí estamos, pagando lo mismo varias veces. Y los sobresueldos, los sueldazos y la colocación, porque si os dais cuenta cualquier empresa pública tiene una plantilla desmesurada comparada con el sector privado. Un rescate que el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana cifró en más de mil millones de euros. Luego veremos por aquí está Oscar Puente cuando veamos cómo ataca al Tribunal Supremo. El salario de Serrano, Juan Manuel Serrano, fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la época en que perdió la votación para que se celebrasen unas primarias. Motivo por el que dimitió del cargo. En la actualidad cobra un salario de 80.000 euros. Es decir, nos ocasiona los... Para... Yo sé que es sangrante y que incluso genera mala leche, pero estas cosas hay que decirlas. Nos genera unas pérdidas de 1.300 millones de euros, que son casi tres ministerios de igualdad. Para que os hagáis una idea, con 33 millones se podría atender a los enfermos de la cosa que este gobierno no le da la gana hacer. Y como premio se le coloca en un puesto que está remunerado con 80.000 euros anuales. Este señor que además pasó por Tomillo y por varias fundaciones de la PSOE y de la PP. De esas fundaciones que va haciendo el bipartidismo para ir colocándose cuando no están en un puesto público para poder vivir, ¿no? Seguir viviendo a costa del contribuyente. Pues aquí lo tenemos. Un tipo que no hace sino hacernos un desgarro en el bolsillo. Que por cierto, si le sumamos los emolumentos, pues se podría poner en 160.000 euros anuales de salario. La información facilitada a Voz Populi por el portal de transparencia, que también detalla que Serrano cobra dietas, porque igual era poco. De hecho, cuando abandonó correos fue indemnizado, como nos comentan aquí, con 207.000 euros, que es bastante más de lo que va a cobrar en toda su vida muchas personas. Esto verdaderamente es de vergüenza. Viudas que no pueden pagar siquiera al alquiler de su piso. Gente que está en una situación de auténtica miseria. Autónomos haciendo malabares para poder pagar a Hacienda porque le llega una trimestral y se encuentran con que no tienen suficiente dinero para pagarlo. Y mientras tanto, pues estos a costa nuestra haciéndose de oro. La verdad que es de auténtica vergüenza. El peor gobierno que hemos tenido, hay ahí rivalizando con el de Zeta Paro y encima como premio por el destrozo que nos hacen, pues están llevándose estos dinerales. Vamos a ver ahora el equipo que ha preparado Salvador Illa para el gobierno de la Generalidad. No les compremos, por favor, señores de Voz Populi, el relato de que se dice Gobern o que se dice Generalitat por una razón muy sencilla. O Girona o Lleida. Vamos a ver. Está bien que si estamos escribiendo o hablando en el catalán, pues se empleen las palabras en catalán. Pero nadie dice New York. Nadie dice London. Decimos Nueva York, decimos Londres. Llamamos a las cosas por el nombre en castellano, en español. Y se dice Generalidad de Cataluña. Gobierno de Cataluña. Se escribe con ñ que yo lo he visto ya en varios sitios escrito con ny. El español es un idioma muy rico. El catalán también es parte de la diversidad de España. Es parte de nuestro patrimonio. Pero cuando hablamos en español hay que emplear el español. De Samper a Spadaler Illa incorpora perfiles soberanistas. Es decir, puro continuismo con respecto a Pere Aragonés, lo cual por otra parte era totalmente esperable. Los nuevos consejeros del gobierno protagonizan este lunes el intercambio de carteras con los respectivos consejeros salientes. El primer intercambio tendrá lugar en el Palacio de la Generalidad, donde el nuevo consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, recibirá el traspaso de la consejera en funciones, Laura Vilagra, a dos cuarzos de una del mediodía. Diez minutos más tarde, Vilagra, hasta ahora titular también de deportes, pasará al relevo al nuevo consejero. Mira, está todo escrito en catalán. Verdaderamente, señores de Voz Populi, no caigamos en el marco argumental de los independentistas porque entonces ellos consiguen lo que quieren. Alicia Romero recibirá el traspaso de manos de Natalia Mas y a las 11 el presidente de Salvador Illa preside el acto institucional de toma de posesión del nuevo gobierno en el Salón de San Jordi. El nuevo gobierno sigue la línea de preacuerdo con los republicanos. En concreto, varios guiños dirigidos a Esquerra. Para Cultura es ascendida la actual directora general del Patrimonio Cultural, Sonia Hernández, y en interior, otra plaza complicada, estará Nuria Parlón, algo que Illa ya había anunciado. Se trata una de las políticas con mayor bagaje en el PSC, en el Partido Socialista catalán, y una de las voces más importantes dentro de la formación. También tendríamos a Eduard Sayent, muy señalado como responsable de la segunda fuga de Puigdemont, lo cual da peso al hecho de entender que fue algo facilitado por el gobierno central la huida y el paripé de la no detención al expresidente de la generalidad, Carles Puigdemont. Uno de los fichajes polémicos también es de Junx, y de Junx es Miquel Samper, ex consejero de interior con Quintorra. ¿Por qué uno de Junx cuando el pacto es con Esquerra? Muy sencillo, porque aunque Puigdemont haga el teatrillo de que está en contra de este nuevo gobierno, es evidente que para no afectar la gobernabilidad de España, ya que dependen de los siete escaños de Junx, pues es un gobierno que cuenta con el visto bueno de Puigdemont. Otro fichaje vinculado a gobiernos independentistas es Ramón Espagaler, que fue consejero con Artur Mas y de Medio Ambiente con Jordi Puyol, alguien que por cierto nunca pagó su deuda con la justicia porque tenía un dossier que implicaba políticos del bipartidismo. Oscar Puente ha amenazado con emplear el Constitucional contra las decisiones del Supremo. Algo propio de tiranías bananeras que nos explica bastante bien en qué grado estamos ahora mismo en España, este señor que era un mal abogado, que nunca debió haber entrado en la política, lamentablemente la política está jalonada, hay gente del perfil de este señor, y pues lo tenemos haciendo lo que mejor se le debe hacer, que es el lacayo de Pedro Sánchez, que es lo que tiene que hacer para cobrar su nómina, en lugar de permitir que los trenes salgan a su hora o en buenas condiciones se dedica a esto, a estas cosas. Puente y anticipa que el Constitucional, que debería de estar únicamente para determinar si las leyes son acorde a la Constitución, pues se enmendará al Supremo por no aplicar la amnistía a Puigdemont, es decir, que van a emplear el Constitucional como puerta chica para desautorizar al Tribunal Supremo y con ello al Poder Judicial en bloque. El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, ha señalado este lunes que la responsabilidad de la nueva fuga del expresidente catalán, Carlas Puigdemont, recae en la generalidad. Bueno, si hubiesen querido, Marlasco hubiese hecho un dispositivo con Policía Nacional y lo hubiesen detenido, o sea que no. Quien sí tenía acceso a Puigdemont y de hecho, bueno, estuvo rodeado en Mossos durante buena parte de su acto, era la generalidad y por tanto hay recaen las responsabilidades, dice Óscar Puente, para echar balones fuera. El ministro, que ha tachado de performance de aparición y desaparición, la, bueno, performance ha sido desde luego, pero con el beneplácito del PSOE, ha subrayado que la responsabilidad es de los Mossos de Escuadra. Aquí continúan echando balones fuera. No se puede controlar la frontera con Francia, eso es mentira, por más que seamos todos estados miembros, se pueden poner dispositivos policiales. Si hubiesen querido, lo hubiesen hecho. Cuando viene un yihadista, bien rápido que lo detienen, o sea que no, no cuadra. Cuando hay interés en detener a alguien, se le detiene. De hecho, acordaos del dispositivo para capturar al Joyas, un personaje de la farándula, y comparadlo con lo de Puigdemont, o sea que no. Vamos seguramente a lo más importante. Dice que los jueces no pueden extralimitarse con la amnistía. En realidad, lo que no pueden hacer los políticos es inmiscuirse en los asuntos legales. Voy a explicar esto, el argumento que han dado los juristas. Yo no soy jurista, pero cuando uno no entiende de algo, lo que tiene que hacer es consultar a quienes sí que entienden, y yo me he tomado la molestia en hacerlo, por alguna razón. Óscar Puente, que tiene la carrera de derecho, decide no hacerlo. Lo que se dijo fue, primero, lo elemental, que la amnistía no cabe en la Constitución, lo decía el propio PSOE, luego no mintieron, cambiaron de opinión. Pero lo que los juristas estaban afirmando, que para eso son los que entienden y los que están versados, es que no puede aplicar la ley de amnistía para Puigdemont porque incurrió en un delito de malversación. Y la razón por la cual entienden que incurrió en un delito de malversación es que la independencia de Cataluña no es una competencia de la Generalidad. En tanto, en cuanto él empleó fondos de la Generalidad, para la declaración de la amnistía y el referéndum, que entendemos que era algo que quería hacer Puigdemont por ser Puigdemont, no por ser presidente de la Generalidad, ya que no es competencia de la Generalidad, pero lo hizo con dinero de la Generalidad, incurrió en un delito de malversación. Y como incurrió en un delito de malversación, no cabe la aplicación de la ley de amnistía para el señor Puigdemont. Punto. Y se acabó. Pero como era una ley, a medida, para amarrar los escaños del partido de Puigdemont, de Junts, pues entonces ahora van a emplear el Constitucional para algo que no es su función, es decir, contradecir lo que dicen los jueces del Supremo. En cuanto a la ley de amnistía y el hecho de que Puigdemont no se haya beneficiado completamente al negarse el Tribunal Supremo a perdonar el delito de malversación, Oscar Puente ha defendido que el gobierno ha hecho lo que podía y lo que debía. No. Lo que han hecho es anteponer el interés personal de Sánchez al interés general de los españoles. Y ahora es el turno de que los jueces hagan lo que corresponde. Nosotros lo que hacemos es promulgar una ley que tiene un tenor literal muy claro. No, no lo tienes. Una chapuza de ley. Esa interpretación no hay por dónde agarrarla. Lo que no hay por dónde agarrar es que ninguno de ustedes esté en el gobierno de España. Eso sí que no hay manera de entenderlo. Y luego se ha querido pronunciar también sobre la financiación singular de Cataluña, algo que ni siquiera vamos a molestarnos en leer. El socialismo dice que hay que redistribuir la riqueza. La constitución habla del principio de igualdad y estos señores van a beneficiar una comunidad rica perjudicando a las pobres, vulnerando uno de los principios del socialismo con el cual, por cierto, yo no estoy de acuerdo, que es la redistribución de la riqueza. Yo no creo en eso. Pero bueno, ellos sí son incoherentes. Yo resalto su hipocresía. Y lo segundo, con lo cual, ahí sí que no estoy de acuerdo, vulnerando la igualdad entre los españoles, reconocida por la constitución. Porque sí va a haber una hacienda singular que la haya para todas las regiones, no para una sola. Lo que no puede ser es que haya un sistema federal asimétrico donde hay dos comunidades con privilegios que no alcanzan a las demás. Con eso sí que no estoy de acuerdo. Yo sí creo en el principio de igualdad territorial y de igualdad ante la ley. Porque eso es uno de los cinco pilares de la democracia liberal. Y para mí, el Estado de Derecho, al igual que la democracia, es algo que es innegociable. Porque o jugamos todos con las mismas reglas o no jugamos. No puede ser que el partido que está gobernando mueva la portería a conveniencia a los intereses personales del señor Cayala Moncloa, que en este caso sería Pedro Sánchez. Y por cierto, esto lo criticaría si lo hiciese otro gobierno. Por ejemplo, Aznar entregó la competencia de educación a Cataluña y lo critico, no me parece bien, y creo que tuvo bastante que ver con lo que estamos viviendo ahora. Y continuando con el tema del agravio comparativo, el agravio de los Mossos con el resto de cuerpos. Más sueldos, jubilación a los 60 y profesión de riesgo. Manuel Manaén para el debate escribe, los Mossos de Escuadra han vuelto a levantar polémica. La policía catalana cuenta con diversas ventajas por encima de otros cuerpos de seguridad del Estado que se han sentido agraviados. Policías y guardias civiles han salido varias veces a las calles. Una queja de si en dos cuerpos es la equiparación salarial. La excusa del gobierno es que no hay presupuesto. Los Mossos siguen cobrando una jubilación más digna, un mozo se jubila con 60 y con 800 euros de media. Toca ahora hablar de Begoña y del hermano de Sánchez. El gobierno oculta cuantos policías protegieron a Begoña Gómez en su declaración judicial. Volviendo al tema, la no detención de Puigdemont. Cuando interesa, sigue y medios. Los ministerios de la presidencia y del interior han justificado en sendas respuestas por el portal de Transparencia. El importante despliegue policial que hubo en los juzgados de Plaza de Castilla, nos dice Antonio Rodríguez para The Objective. La mujer del presidente fue citada como investigada. La jefatura superior de Madrid estableció una orden de servicio en base a la cual se realizó un despliegue operativo de agentes uniformados en el exterior. En el departamento de Fernando Grande Marlaska hacen hincapié en que los recursos humanos y materiales fueron los necesarios. No, fueron claramente sobredimensionados. Con la infanta no vimos todo esto. En otro orden de cosas, Begoña continúa anunciando el máster y promocionándolo a pesar de que ha sido cancelado. No obstante, impartirá uno diferente en octubre, con lo cual queda claro que se sienten impunes y continúan haciendo lo que les da la gana. Escribe Luz Sela para Oque Diario, pese a que no se impartirá, Begoña sigue promocionando el máster de transformación, que hasta ahora codirigida, sin la titulación homologable, claro está. La esposa del presidente remite el material del título a quien se interese por cursarlo. En el dossier se acude como reclamo a la Complutense. Actualmente en esta universidad han estudiado siete de los ocho premios Nobel se destaca en el documento. El dossier recoge abundante información sobre la titulación, que no figura ya en el catálogo de máster. Por otra parte, la Diputación de Badajoz frenó en enero todo un plan de contratación del hermano de Sánchez por falta de necesidad. El programa Opera Joven se quedó en un cajón, nos dice Carlos Cuesta para Libertad Digital. Recuerdo que el programa costó 130.000 euros, que pagamos todos los españoles y sin embargo apenas pudo recaudar, no sé si fueron 2.000 o 3.000 euros, con lo cual ocasionó a este señor unas pérdidas de 127.000. Que quedan pequeñecidos al lado de los 1.300 millones de Serrano, ¿no? Ese gasto más. Un documento de la Diputación ha dejado constancia de un hecho delicado. El programa Opera Joven, cargo inventado para él, tenía previsto incluir todo un nuevo plan de gasto y de contratación. La decisión inicial de la Diputación fue la de aceptar el gasto. No llegó a plasmarse en la licitación oficial. Bueno, probablemente porque se inició la investigación. Como podemos ver, hacen lo que les da la gana porque se sienten impunes. Realmente es vergonzoso que estos mangantes estén en el poder y peor todavía es que algunos, por puro sectarismo, el y tú más, defiendan todas las barbaridades que nos están haciendo y cómo juegan con nuestro dinero cuando nos van subiendo cada vez más los impuestos y arruinándonos, porque las familias cada vez tienen más dificultad para llegar a final de mes, pero estos sinvergüenzas cada vez viven mejor. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 12 de agosto y muchísimas gracias a todos por verme.